hola qué tal mis cracks de viralcito sean bienvenidos a otro vídeo más de mi canal y recuerda suscribirte no cabe duda que la selección mexicana es de envidiar no solamente en la conca caf sino diferentes medios de conmebol también hablaron de la selección mexicana que se enfrentará brasil por éstas en final 2024 de la copa oro el día de hoy prensa de colombia también habló de la selección azteca ya que ellos perdieron contra estados unidos manifestando que el adn azteca es de envidiar y que la selección mexicana es una de las mejores sin más preámbulos escuchemos estos colombianos y déjame saber tus impresiones en esta caja de comentarios mi crack o mucho más parejo pero juliana nos puede decir cuántos partidos hemos jugado contra la selección de eeuu y qué resultados hemos de acuerdo todos los hemos perdido a ver juliana siempre perdemos con eeuu pues no nunca nunca hemos ganado hemos tenido un historial realmente largo con eeuu tuvimos un empate el año pasado los amistosos en un 0 por 0 obviamente pues no estaba la totalidad estaban 17 jugadoras de colombia de las que están ahora y 15 jugadoras de las de eeuu que estaban ahora estuvieron en esos amistosos que luego colombia perdió 3 a 0 pero sí o sea la superioridad de brasil y de eeuu es evidente porque también nos llevan años luces cuando el desarrollo del fútbol femenino en cuanto a clubes y selecciones como gana como le gana méxico eeuu bueno méxico aplicó algo que fue muy importante fue primero el juego directo juego rápido aprovechando la media distancia y sobre todo tratando de hacer muy buenos relevos en cuanto a la defensa se refiere es decir si alguna de las jugadoras te pongo el caso específico alex morgan tenía la pelota inmediatamente dos jugadores mexicanas iban y controlaban y trataban de cerrarle cualquier espacio cualquier tipo de sociedad sobre todo porque eeuu por los costados es un equipo que es muy rápido te puede poner centros y aprovechar a una hora que es una jugadora muy pero muy importante ahora quedan debiendo jugadoras como trinity rosman como la misma sofia smith pero son jugadoras que te pueden dar obviamente un plus eso hizo méxico que nunca perdió la intensidad siempre fue muy fiel a su adn que es un fútbol mucho más directo mucho más rápido encontró a las mejores jugadoras o valle que está viviendo un momento fantástico y no tuvo desconcentraciones porque justamente pacho estábamos hablando de ojo con eeuu que cuando argentina le plantó un buen partido y mejor estaba argentina dentro del terreno de juego dos desconcentraciones inmediatamente eeuu cobró eeuu pueden ofrecerte el mejor fútbol en ese momento pero te desconcentras y tiene algo que quizás muchos equipos no tienen y es cobrarte y tener efectividad inmediatamente entonces para mí y méxico fue muy concentrado desde lo defensivo muy aplicado un equipo que supo ocupar los espacios que fue muy bien en el fútbol aéreo y aprovechó para generar espacio y la media distancia que finalmente fue uno de los recursos más importantes que tuvieron la selección mexicana